Bienvenidos a esta pequeña sesión de Arte de la Tupología y Análisis Funcional. Nuestra primera plática es con un compañero mío, Leonardo Rodríguez, que me hizo doctorado en la Cienciatura, me hace doctorado aquí en la Facultad de Ciencias, bajo la supervisión de Cervey Antonián, con discípulos, me da mucho gusto que esté aquí otra vez, y actualmente trabaja en la UAMS. Entonces, pues, bienvenido, va a hablar de propiedades de grupos topológicos reflejadas en categorías pequeñas. Muchas gracias, Natalia. Bueno, buen día. Pues vamos a hablar entonces de propiedades topológicas que se reflejan en categorías pequeñas. Déjenme, para empezar, discutiendo a qué nos referimos con que una propiedad topológica se refleje. Entonces, si consideramos un espacio X, vamos a decir que una propiedad P se va a reflejar en una categoría pequeña, ahorita especificaré que es pequeña, si cada vez que todas las imágenes continuas de este espacio sobre los espacios de la categoría pequeña tienen la propiedad P, entonces el mismo espacio va a poseer la propiedad P. Entonces, un ejemplo para ponernos en contexto. Un resultado conocido de hace tiempo nos dice, por ejemplo, que si yo tengo un espacio topológico compacto, bueno, Hausdorff, desde luego, que no es metrizable, entonces este espacio admite una función continua, F, sobre un espacio, obviamente, compacto, pero de peso al F1. En particular, una forma de establecerlo con esta visión de reflexión de propiedades, nos diría que la metrizabilidad de espacios compactos se refleja en los espacios de peso menor o igual que al F1. Es decir, podemos reformular este enunciado. Si todas las imágenes de peso menor o igual que al F1 de X fueran metrizables, entonces necesariamente el espacio X sería metrizable. En caso contrario, bueno, pues tenemos este resultado. Entonces, de hecho, esta afirmación se puede extender para espacios no necesariamente compactos, sino para cualquier espacio de tícono. Un resultado del profesor Mikhail Kachenko es que con un espacio de tícono y cualquier cardinal regular que esté por debajo de su peso, entonces habrá una función continua sobre un espacio de tícono de peso exactamente igual a tau. Eso quiere decir que la propiedad de tener, por ejemplo, peso numerable o ser segundo numerable, pues se va a reflejar en los espacios de peso menor o igual que al F1. Si todas las imágenes continuas de un espacio de tícono sobre espacios de peso menor o igual que al F1 en realidad son imágenes segundo numerables, entonces el mismo espacio tiene que ser un espacio segundo numerable. De otra forma le podríamos aplicar este resultado y encontrar exactamente un espacio con peso mayor que al F0. Perdón, ¿por peso te refieres a la cardinalidad del...? De una base, ¿no? El mínimo de la cardinalidad de una base. Eso es a lo que nos referimos por peso. Entonces, eso es lo que queremos decir, ¿no? Si todas las imágenes continuas de un espacio de tícono son de peso menor o igual que al F0, entonces el peso de X tiene que ser menor o igual que al F0. Si no, pues, este resultado nos daría algo similar a este caso. Entonces, tener peso numerable es algo que se refleja en espacios de peso al F1. Si todas las imágenes de X a espacios de peso menor o igual que al F1 en realidad son imágenes segundo numerables, entonces el mismo espacio es segundo numerable, ¿vale? Bueno, entonces, en realidad aquí estamos hablando de propiedades topológicas que provienen de funciones cardinales, ¿no? Hablábamos ya del peso como una función cardinal, pues hay otras como la celularidad, que es el máximo de las familias celulares o ajenas de abiertos, densidad hereditaria, carácter, carácter pues lo entendemos como el máximo de las cardinales de las bases locales en un espacio, o pseudocarácter, que es igual al máximo de las pseudobases locales de puntos en un espacio. Una sobrobase, pues es el mínimo, bueno, una sobrobase es una familia cuya intersección me da solamente el punto, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema en general es este. Para una función cardinal phi cualquiera, dado un cardinal que esté por debajo de phi de X, construir una función continua y su proyectiva de X sobre este espacio Y, de modo que el espacio Y tenga el mismo peso que la función cardinal y que sea exactamente igual a tau. Entonces, en el caso de estas propiedades, por ejemplo, celularidad, bueno, de estos cardinales que acabo de mencionar, bueno, estos resultados son conocidos donde existe tal función subproyectiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el contexto de grupos topológicos? Si yo tengo ahora un grupo topológico G, quisiera encontrar estas mismas funciones, pero ahora utilizando solamente homomorfismos. Es decir, dado un cardinal tau menor o igual que phi de G, donde phi es cualquiera de estas, por ejemplo, entonces hallar un grupo topológico H y un homomorfismo de G sobre H, su proyectivo, donde H pues tenga esta misma propiedad. Eso va a querer decir que las propiedades se van a reflejar siempre y cuando todas las imágenes homomorfas de G, pues cumplan cierta propiedad, ¿no? Por ejemplo, tener celularidad numerable. Se sabe que si todas las imágenes homomorfas de un grupo de peso, por ejemplo, menor o igual que al F1 son en realidad grupos con celularidad numerable, entonces el grupo G va a tener celularidad numerable. Bueno, entonces, ¿cuándo se puede hacer este tipo de construcciones de homomorfismos? ¿O cuándo se pueden reflejar en general estas propiedades? Para poder tener en realidad suficientes homomorfismos, vamos a restringir la búsqueda de grupos en grupos que se denominan numerablemente acotadas o omega estrechos. Un grupo va a ser numerablemente acotado o omega estrecho cuando, dada una vecindad de la identidad, pues va a haber un subconjunto numerable del grupo, de modo que todas las traslaciones por ese subconjunto de la vecindad cubran al espacio G. Entonces, esta propiedad lo que hace es que garantiza que el grupo tenga suficientes homomorfismos, en el sentido de que su topología va a estar generada por los grupos que son segundo numerables, así como un espacio de tíkonos donde sus abiertos están generados por las funciones continuas, bueno, pues en grupos omega estrechos, sus abiertos están controlados por los homomorfismos a grupos segundo numerables. Bueno, entonces, eso es a partir de una caracterización de los grupos que son numerablemente acotados. Entonces, esto es un resultado muy conocido en grupos topológicos. Nos dice que para un grupo topológico es equivalente a ser omega estrecho o numerablemente acotado, ser isomorfo a un subgrupo de un producto de grupos segundo numerables, o bien que para cualquier abierto existe un homomorfismo continuo de G sobre un grupo H, donde este grupo H va a ser segundo numerable, y va a haber una vecindad de este, del elemento neutro del grupo H, de modo que su preimagen pues queda contenida dentro de la vecindad U. Entonces, es parecido al caso de los espacios de Tikhonov, donde un espacio de Tikhonov sí, solo sí es encajable en un producto de espacios segundos numerables, etc. Entonces, vamos a ver algunas propiedades de reflexión ya en grupos topológicos. Voy a llamarle un espacio a un grupo topológico precompacto. Si en la definición que teníamos anterior de ser omega estrecho, pedimos ahora que para cualquier vecindad de la identidad exista un conjunto finito, de modo que sus traslaciones cubran a G. Entonces, esto le voy a llamar un grupo precompacto o totalmente acotado, también se les conoce. Entonces, uno de los resultados recientes en este tema de reflejar propiedades de grupos topológicos en categorías pequeñas, pues es el siguiente. Si yo tengo un grupo que es omega estrecho, que tiene suficientes homomorfismos al grupo segundo numerables, entonces este va a ser precompacto o pseudocompacto, en otro caso, siempre y cuando todas las imágenes homomorfas de este grupo a grupos de peso numerable sean precompactas. O cuando hablamos de pseudocompactidad, pues queremos que todas las imágenes sean pseudocompactas. Básicamente, ¿qué es lo que queremos decir? Si yo tengo un grupo que es omega estrecho y no tuviera esta propiedad de precompactidad, entonces existiría una vecindad del neutro, una vecindad U, que no se podría cubrir con un número finito de traslaciones. Pero como este grupo lo estoy pensando que es omega estrecho, entonces va a haber un homomorfismo a un grupo H, que va a ser de peso numerable, y para esta vecindad U de la identidad, pues aquí habrá una vecindad B cuya preimagen queda contenida acá, ¿no? Entonces acá va a estar la preimagen de B. Pero lo que queremos decir es, todas las imágenes de G en grupos de este estilo son precompactas, entonces este grupo lo podría cubrir con una cantidad finita de traslaciones de B. Entonces eso haría que este mismo grupo se pueda cubrir con una cantidad finita de traslaciones de la vecindad U. Eso es a lo que nos referimos con propiedades que se reflejan en categorías pequeñas. Que si todas las imágenes allá en este tipo de grupos tienen la propiedad, entonces acá la va a tener. Y eso es un ejemplo muy sencillo, donde no se necesita construir ningún homomorfismo, simplemente uno revisa qué es lo que está sucediendo. Algo similar se puede hacer con, perdón, con pseudocompacidad. Si todas las imágenes de G a grupos segundo numerables son pseudocompactas, entonces en particular el mismo grupo G va a ser pseudocompacto. Bueno, ahora, entonces precompacidad o ser totalmente acotado es algo que se refleja, ser pseudocompacto es algo que se refleja, entonces son propiedades de tipo compacidad que se reflejan en grupos segundo numerables. No todas las propiedades de tipo compacidad se van a reflejar. En particular, la misma compacidad o la propiedad de Lindelof, etc., no se reflejan. Entonces, existen también ejemplos donde puedo tener un grupo abeliano pseudocompacto, donde todas sus imágenes homomorfas en realidad son compactas, pero este mismo grupo tiene un subgrupo cerrado y discreto. Entonces, pues no podrá ser, obviamente, compacto. Por ejemplo, si yo quisiera reflejar la propiedad de ser un grupo compacto, o la propiedad de ser un grupo numerablemente compacto, un grupo de Lindelof. ¿Qué otras propiedades sí se reflejan? Bien, bueno, la propiedad de ser un P espacio o de ser un espacio de dimensión cero. Entonces, si yo tengo un grupo omega estrecho, este va a ser de dimensión cero, siempre y cuando todas las imágenes homomorfas de G en grupos de peso numerable, también sean de dimensión cero. Y esto también se ve con el esquema. Si yo doy cualquier vecindad de la identidad, por ejemplo, y le construyo por la definición de ser omega estrecho, un grupo que sea segundo numerable y que tenga aquí la propiedad de ser cero dimensional, entonces acaba de tener una base de abiertos y cerrados en la identidad. Entonces, tomo un abierto y cerrado que tenga esta propiedad. Y eso me está diciendo que esta misma vecindad de la identidad, pues, tiene un abierto cerrado. Entonces, el grupo va a ser cero dimensional siempre y cuando todas sus imágenes lo sean. Lo mismo ser, ah, perdón, un P grupo. Entonces, recuerden que un P espacio lo definimos como un espacio donde todos sus conjuntos G delta son abiertos. Entonces, bueno, pues también tenemos un resultado positivo en este sentido. Si yo tengo un grupo omega estrecho donde todas sus imágenes homomorfas a grupos segundo numerables son P grupos, entonces el mismo G va a ser un P grupo. Las demostraciones de estos hechos son sencillas. Bueno, esta la acabamos de ver, no requieren pensar casi nada. Esta también es muy fácil de ver. No todas, desde luego, las demostraciones son de este estilo. Entonces, bueno, pues, quiero dar algunos ejemplos donde habrá que hacer una construcción un poquito más detallada. Pero, bueno, estos casos son positivos, son sencillos de ver, donde estamos revisando cuándo es válida la reflexión de algunas propiedades. Los primeros resultados que mencioné están ya publicados por el profesor Constancio Hernández y Mikhail Kachenko. Estos los estamos trabajando actualmente. Queremos también extender este tipo de propiedades para el caso de grupos paratopológicos. Entonces, recuerden que un grupo paratopológico es un grupo donde solamente la multiplicación es continua, a diferencia de un grupo topológico. Entonces, en este caso, pues, tenemos que extender lo que hemos usado es el hecho de que en grupos omega estrechos podemos encontrar siempre ese tipo de homomorfismos, ¿no? A grupos que sean segundo numerables. Entonces, bueno, esas caracterizaciones se deben a Gurán y a Katz, en el caso un poquito más general de grupos que se denominan omega balanceados, ahorita los voy a mencionar, donde lo que hacen es caracterizar los grupos omega estrechos o omega balanceados como subgrupos de productos que son segundo numerables en el primer caso o primero numerables en el segundo, ¿no? Entonces, en el caso de grupos paratopológicos, estos resultados han sido extendidos por Kachenko y por Iván Sánchez, pero a partir de condiciones adicionales en el grupo paratopológico. Entonces, vamos a decir que un grupo paratopológico G tiene número de Hausdor, le voy a denotar así, HS, de G, como el mínimo cardinal Kappa, tal que para cualquier vecindad de la identidad de este grupo hay una familia de tamaño menor o igual que Kappa, de modo que la intersección de estas vecindades invertidas está contenida en la vecindad U. Y vamos a decir que un grupo es omega balanceado, si para cualquier vecindad de la identidad existe una familia igual de vecindades de la identidad con gama menor o igual que, bueno, aquí debería ser omega, de modo que para cualquier punto del grupo, entonces existe una vecindad V de este gama, de modo que el conjugado se queda dentro de U. Entonces, estas nociones están bien establecidas para grupos topológicos, para grupos paratopológicos, pues hay que pedir condiciones adicionales. Hay una relación entre grupos omega estrechos y omega balanceados, los omega balanceados van a ser, o los omega estrechos van a ser omega balanceados, en el caso de grupos topológicos, y tenemos un teorema, que es el teorema de Katz más general para grupos paratopológicos, que nos dice que un grupo paratopológico de Haufdorff G con número de Haufdorff numerable es omega balanceado, sí, solo sí, es topológicamente isomorfo a un subgrupo de grupos paratopológicos de carácter numerable. Entonces, en el caso de los omega balanceados, pues queremos que el grupo sea subgrupo de un grupo, de un producto de grupos segundos numerables, acá sería de grupos primero numerables, básicamente. ¿Vale? Y una condición equivalente es que para cualquier vecindad de la identidad, existe un homomorfismo continuo sobre un grupo, ahora ya no va a tener peso numerable, sino carácter numerable con la misma condición, ¿no? Donde la primagen de alguna vecindad de la identidad del neutro de H, pues queda contenida dentro de esta vecindad U. ¿Vale? Entonces, es un esquema bastante parecido al del pizarrón, pero esto permite extender nuevas propiedades de funciones cardinales. Entonces, por ejemplo, ya había mencionado que propiedades como la pre-compacidad o la pseudo-compacidad en grupos topológicos se ven reflejadas en grupos de peso numerable. Existe un concepto un poquito más general que el de pseudo-compacidad que aplica no solamente para espacios de tícono, sino para cualquier espacio, que es el de compacidad tenue. Entonces, vamos a decir que un espacio es tenuemente compacto. Si cada familia abierta localmente finita es en realidad una familia finita. En espacios de tícono estos son conceptos equivalentes. Compacidad tenue es equivalente a pseudo-compacidad, pero no en el caso general. Existen, por ejemplo, grupos paratopológicos que son tenuemente compactos y segundo-numerables, pero que no son pseudo-compactos. Entonces, bueno, pues, una vía de extensión de los resultados es la siguiente. Si se tiene un grupo paratopológico totalmente omega estrecho, entonces este va a ser tenuemente compacto. Sí, solo sí. Todas las imágenes homomorfas de peso numerable de G también son tenuemente compactas. Bien, otro par de propiedades ya para acabar es la misma acotación numerable o la propiedad de ser omega estrecho. Habíamos dicho que todo grupo omega estrecho es omega balanceado, ¿vale? Entonces recuerden, omega estrecho es que admite una serie de homomorfismos al grupo segundo-numerables y omega balanceado que admite la serie de homomorfismos pero a grupos primero-numerables. Entonces, ser omega estrecho implica ser omega balanceado, no a la inversa. Sin embargo, tenemos este resultado que nos dice cuando un grupo omega balanceado en realidad es omega estrecho. Y es cuando se refleja en imágenes donde las imágenes son en realidad omega estrechas. Si yo tengo un grupo paratopológico G que es omega balanceado con número de half-dor numerable, entonces el mismo grupo G va a ser omega estrecho cuando todas las imágenes continuas a grupos de carácter numerable también sean en realidad grupos omega estrechos. ¿Vale? Bueno, y esta es la última. Una propiedad de tipo metrizabilidad que es la propiedad de submetrizabilidad. Vamos a decir que un espacio es submetrizable cuando admite una topología metrizable que es más gruesa. Necesariamente un espacio que sea submetrizable va a tener pseudo-carácter numerable. Bueno, entonces lo que tenemos es el siguiente resultado. Si un grupo paratopológico de half-dor es omega balanceado con número de half-dor numerable y si cada imagen continua H de este grupo G con pseudo-carácter perdón, con con carácter numerable es submetrizable entonces el mismo grupo también lo va a hacer. ¿Vale? Entonces ¿cómo funciona esto ya en la construcción práctica? Solamente quisiera hacer el esbozo para de estas propiedades para que no se vea que es algo trivial en el caso de grupos paratopológicos. entonces voy a pensar que todas las imágenes homomorfas de un grupo omega balanceado omega estrecho son este submetrizables entonces bueno lo que tengo que construir es una topología que sea más gruesa entonces lo que voy a hacer es tomar una base de vecindades de la identidad en el grupo G y construimos por cada uno de estos homomorfismos a grupos que sean de tipo primero numerables ¿vale? a grupos H que sean con peso primero numerables y entonces la diagonal de todas estas me va a dar no un encaje pero si este digamos al producto de todas estas la diagonal una función que va a ser biyectiva siendo estos primero numerables como grupos topológicos van a ser metrizables entonces este mismo espacio va a ser metrizable entonces el hecho de que pueda sacar muchas funciones continuas hace que pueda sacar una diagonal a un grupo que sea primero numerable y como la intersección de todas estas va a ser la identidad bueno primero hay que demostrar eso que este tiene pseudo carácter numerable entonces este va a ser un grupo metrizable y este va a ser una biyección continua a un grupo metrizable eso es equivalente a ser un espacio submetrizable ¿vale? entonces para eso estamos pidiendo por ejemplo que los grupos sean omega balanceados que tengan suficientes homomorfismos bueno eso es en resumen lo que tenemos aplausos 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 ¿alguna pregunta cada vez que vosotros muchas gracias perfecto aplausos aplausos